Ya está. Vamos a ver que una vez que tú das la indicación inicial al paciente con asma, hay que ver si lo que le hace está funcionando. Eso también les he mencionado al inicio, ¿no? En terapéutica. Siempre les digo de que tú das, indicas algo a una enfermedad y tienes que saber que funciona. Entonces vamos a ver cómo vamos a monitorizar esto. Y también por último vamos a ver lo que son las desacervaciones. Una cosa es un paciente asmático en consultorio, manejo ambulatorio, y otra cosa es un paciente asmático en emergencia. El manejo podría ser algo distinto. Vamos a ver los clínicos, a ver, dice. En el caso de Augusto. Augusto de 25 años acude a consultorio refiriendo tos desde hace dos semanas, refiere además que se hace durante la noche. Dichos episodios suelen presentarse desde hace algunos años en los meses de septiembre y octubre. Coincidentemente con cambio de clima, ¿no? Los que son asmáticos saben a lo que me refiero. Solemos presentar episodios, pues, en cambio de clima, cambio de estación, entre primavera, verano, siempre sucede esto. Al examen se acutan algunos sibilantes en el museo. Con esta clínica, con esta clínica que tiene el paciente, Augusto, solamente con lo que tú encuentras en lo que te refieres. ¿Qué le dirías al paciente que tiene? ¿Qué es lo que colocarían ustedes en la historia clínica del paciente? ¿El paciente pondrían que tiene una enfermedad de fondo? ¿Qué es lo que pondrían inicialmente en este paciente? A ver, alguien puede decirme. ¿Qué viene con esta clínica? Y tiene que colocar alguna historia clínica. ¿Qué paciente tiene de diagnóstico qué? Con estos síntomas, mira, puedes ponerlo como una hiperactividad bronquial, está bien. Bueno, depende de lo que ustedes lean, pueden ponerlo como síndrome destructivo bronquial. Eso usamos más en niños, ¿no? O también pueden ponerlo como ustedes han puesto. También hay síndrome de hiperreactividad bronquial. Pueden ponerlo así. ¿Qué posibilidades tienen diagnósticas ante los síndromes? Obstructivo bronquial y hiperactividad bronquial. ¿Qué es lo que podría ser? A ver, solamente asma o qué posibilidades diagnósticas tienen. Asma, EPOC, ¿no? ¿Qué más podría ser parte de asma EPOC? EPOC es lo que siempre van a responder, pero a ver, algo más se les ocurre. Solamente asma y EPOC, llámese bronquitis crónica, que pueden producir sibilantes. El EPIC, el EPIC per se, la fibrosis pulmonar per se, no me dan asimilantes. Lo que me produce el EPIC, ¿qué cosa es? Bronquiectasias. Bronquiectasias. Bronquiectasias pueden ser secundarias a una fibrosis pulmonar. La fibrosis jala los bronquios y sabe, ¿no? Se me puede producir eso. Unas sibilantes. No tanto, ¿ah? Más que arsería una falla cardíaca. Vimos ya en la práctica con algunos de ustedes, ¿no? La falla cardíaca per se me puede también ser sibilantes. El asma cardíaca que dicen. Bueno, pero digamos que lo más común es asma, ¿no? Aparte de cinco años, está lo que fue el fruto mayor, antecedentes de que fuma. ¿Por qué es importante lo que les he mencionado? Porque acá en Perú es frecuente lo que es tuberculosis. Y como secuelas de tuberculosis, podría también haber sibilantes en la bronquiectasia, ¿no? Ya, bueno. Entonces, su impresión diagnóstica va a ser sintomio obstructivo bronquial o hiperactividad bronquial. Con una posibilidad que es el asma. La pregunta es, ¿qué le pedirían al paciente ustedes finalmente para saber que tiene asma? ¿Por clínica te parece que es asma? ¿No lo ponen como síndrome de hiperactividad bronquial? A descartar asma. Bueno, ¿qué le piden para saber que eso no es asma? Una espirometría. Y en espirometría específicamente, ¿qué prueba le piden espirométrica? ¿Qué tipo de parámetro espirométrico? ¿Qué prueba espirométrica es la que van a solicitar? El B1. Solamente el B1. El B1 debe estar abajo, ¿no? Solamente se le pide el B1. Es algo que quiero regresar con ustedes. A ver. Vamos a ver. Entonces, por síntomas, no tienen problemas, ¿no? O sea, desde el punto de vista de signos y síntomas, nadie tiene problema para ver si eso no es asma, ¿no? Síntomas típicos, cirilantes, disney, opresión torácica, tos, síntomas que varían a lo largo del tiempo. Los que son asmáticos saben a lo que me refiero, ¿no? Los que son asmáticos en cambios de clima siempre tienen ese tipo de problemas. Los síntomas empeoran o aparecen en la noche o al despertar. ¿Por qué un paciente asmático empeora sus síntomas en la noche? A ver. ¿Por qué razón un asmático empeora su clínica por la noche? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí? Disminuye el cortisol, el ritmo circadiano de los corticoides. Tiene que ver con eso. ¿Cuál es la función de los corticoides? ¿Y qué tiene que ver? O sea, en la noche, en la madrugada, bajan los corticoides endógenos, ¿no? El esecortisol baja. ¿Y a qué tiene que ver esa disminución del esecortisol endógeno con una exacerbación de asma? ¿Por qué se produce eso? Estamos de acuerdo, ¿no? Disminuye el cortisol en la madrugada. Eso produce que las amas se acerven. Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo es la fisiopatología eso? ¿Qué es el problema? Aparte de antiinflamatorio, que ya sé qué es lo que me iban a responder. Aparte de su efecto de hiperglicemia, antiinflamatorio, ¿qué más hace el cortisol? Acuérdense que los corticoides tienen una acción permisiva con las catecolaminas. ¿Qué quiere decir eso? Que los corticoides permiten la acción de la adrenalina, por ejemplo. Si no hay los corticoides, la adrenalina no funciona. Por eso que la enfermedad de Addison, por ejemplo, hace hipotensión. Porque como tiene disminución del cortisol, las catecolaminas endógenas del paciente no funcionan. Y acuérdense que las catecolaminas que producen broncodilatación. Entonces, si por la noche baja mi cortisol, las catecolaminas no van a funcionar y no va a ver quién broncodilate. Por eso que el paciente hace exacerbación de las crisis en la noche. También tenemos síntomas desencadenados por ejercicio, risa, ansiedad. Síntomas que se dan con las infecciones víricas. Los que tienen asma saben eso, ¿no? Saben que se resfría y ya saben que después de tu resfriado, a los días vas a hacer la hiperatividad. Eso es lo que pensábamos ver en el contexto actual. Cuando se vieron los casos de coronavirus, pensábamos que iba a pasar eso. Los asmáticos sí iban a tener problemas. Yo les digo de que de todos los pacientes que he visto hospitalizados hasta el momento en estos meses, ninguno es asmático. O sea, no hay lo que tú supondrías como lógico. Los asmáticos van a sufrir, en realidad no hay mayor problema. Por eso que solamente como población de riesgo se considera asmas moderados severos, ¿no? El asma leo, como lo que tenemos muchos, no es un factor de, digamos, que me pueda condicionar con una complicación en ese coronavirus. Para que se den cuenta, se ha sacado un libro de endocrinología. Miren, a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana es cuando el ACTH y el cortisol alcanzan su pico más bajo. Y justamente las desacervaciones son entre las 4 y las 5 de la mañana. Miren cómo baja el ACTH y el cortisol, bajan su punto más bajo a esa hora. Y esa fue una pregunta de residentado, del año pasado, me parece. ¿A qué hora son las crisis asmáticas con mayor frecuencia? O sea, ¿a qué hora serán? No todos, bueno. Se explicaba por el ritmo cercano de los corticoides, su punto más bajo, 4 o 5 de la mañana, a esa hora. Lo que todo el mundo sabe es que el asma es un tipo clínico. Ahí no tiene problema. Si vi la asma, no, bueno. Pero se olvida que el diagnóstico también debe de ser funcional. Es clínico y funcional. ¿Y qué buscas a nivel funcional? La evidencia de obstrucción al flujo expiratorio de aire y su variabilidad. ¿Cómo se mastica eso? Bueno, le voy a pedir una espirometría. Espirometría. En espirometría tengo varios valores. ¿Qué es lo que me interesa? Primero, la capacidad vital forzada. Esto que se dice FCB, capacidad vital forzada. Y de ahí me interesa el volumen expiratorio al primer segundo. ¿Qué es la capacidad vital forzada? Es el máximo volumen de aire que el paciente expira luego de una inspiración máxima. O sea, se le pide al paciente que inspire. Tome aire, señor. Y ahora bótelo todo con fuerza. Todo lo que bota luego de inspirar lo máximo que puede es la capacidad vital forzada. El máximo volumen de aire que el paciente expira, bota la inspiración máxima. Todo lo que bota luego de inspirar lo máximo capacidad vital forzada. Y el primer segundo que bota de aire, el primer momento que bota de aire, viene a ser lo que es el BFU. O sea, toma todo el aire que puedas. Todo lo que bota es capacidad vital forzada. Y lo primerito que bota es el primer segundo. Ese volumen que bota es el primer segundo es el BFU. Volumen expiratorio forzado al segundo. Ahora, acuérdense que el asma se comporta como un patrón de tipo obstructivo. ¿Qué es un patrón obstructivo? En resumen, el aire entra pero no sale o sale lento. Acuérdense. Esto es lo normal, mira. Se le pide que tome aire. Bote todo. Todo lo que bota, capacidad vital forzada. Primer segundito, BFU. ¿Qué pasa con el obstructivo? El aire entra pero no sale. Tome todo el aire que pueda. Bótelo todo. El aire no sale. No sale, no sale o sale lento. Acuérdense de que toscultas de expiración. Taca prolongada en estos pacientes. El aire entra pero no sale o sale lento. Si el aire entra pero no sale o sale lento. Este primer segundo, ¿cómo crees que va a estar? Va a estar disminuido. Ese BFU va a estar disminuido. La capacidad vital forzada podría ser normal o disminuida. Podría ser normal. Solamente que el aire se demore en salir. Miren esa curva como es larga. Ahí viene. O sea, lo que se altera en el patrón constructivo es el BFU1. Ahora, para el diagnóstico del patrón constructivo, no utilizo en sí el BFU1. ¿Qué es lo que utilizo? Utilizo la relación BFU1 sobre capacidad vital forzada. O sea, ¿qué porcentaje de la curva expiratoria de la capacidad vital forzada corresponde al primer segundo? Con esta relación baja es que hago el diagnóstico del patrón constructivo. El BFU1 independientemente me sirve para ver la severidad del patrón constructivo. Acuérdense que el patrón constructivo puede ser causado por asma, poc, bronquiectasias, fibrosisquística, entre otras patologías. O sea, el aire entra pero no sale o sale lento. Acuérdense de las placas de tórax de los pacientes con obstrucción bronquial, niños y adultos. Entonces, el tórax es ancho, costillas, horizontalizadas, ¿no? Acuérdense bien que ese concepto el aire entra pero no sale o sale lento, retiene aire. ¿Ya? BFU1 disminuido entonces. ¿Qué es lo que busco en el asma? Busco la variabilidad. Porque en el asmático, ¿qué es lo que sucede? Este BFU1 disminuido mejora con broncodilatadores. Entonces, ¿qué es lo que le voy a pedir? Voy a pedir la prueba de broncodilatación o de reversibilidad. El test o la prueba de reversibilidad o broncodilatación. ¿Qué es lo que hago con el paciente entonces? Le pido el BFU1. Le aplico sus broncodilatadores, sus algutamol. Un PAF, uno más le pongo. Espero 15, 20 minutos y vuelvo a tomarle el BFU1. Le pido, le tomo un BFU1. Le pongo sus broncodilatadores y le voy a tomar el BFU1 luego de 15, 20 minutos. Y si este BFU1 mejora más de 12%, más de 200 mililitros, hablo de reversibilidad. O sea, mejorado con el broncodilatador. Y eso sí es asma. Si es que no mejora, no hay reversibilidad, eso sería epoco. ¿Ya? Bronquitis crónica, por ejemplo. O sea, yo busco reversibilidad. Eso es lo que tengo que gustar. Ahora, solamente el diagnóstico se puede hacer con la espirometría. ¿Qué me dice? Clínica y funcional. ¿Qué otro test, qué otro método uso para el diagnóstico definitivo de agua, por ejemplo? Aparte, ¿alguien me puede decir? Aparte de la espirometría, también lo puedo hacer con la flujometría. No, metacolina no. Dije, tampoco. Hablo de las pruebas funcionales. ¿Ya? También lo puedo hacer con el flujo respiratorio máximo pico. El FEN o PEF, por ejemplo. Este valor se correlaciona con el BFU1. ¿Cuál es la diferencia? Que el BFU1 se obtiene por espirometría. Y la espirometría es con un aparataje más hospitalario, ¿cierto? En cambio, lo que es el FEN o PEF, es un aparato sencillo de usar. Se le dice al paciente simplemente, oye, sopla. Ya, acá llegó muy bien. Este es el FEN o PEF, ya está, suficiente. Como es fácil, de fácil uso, esto me sirve sobre todo para monitorizar el asma en emergencia. El parámetro más objetivo, más objetivo para monitorizar un asma en emergencia viene a ser este. Porque los sibilantes, finalmente, uno ausculta más, el interno no se va a auscultar. Entonces, sibilantes, presentes, no presentes, no me sirven de mucho. En cambio, acá sí, es el objetivo que hay. También se puede usar esto para diagnóstico de asma. Pero sí, con el BF1 requiero una sola toma, ¿no? Y luego otra para ver si es esa reversibilidad. En el caso del FEN o PEF, con una sola toma no basta. Tengo que tomar durante dos semanas los valores con este flujómetro y ver si varían en promedio más de 20%. O sea, me sirve para diagnóstico de asma, sí. Pero el gol estándar, digamos, que es el BF1, ¿ya? Este FEN o PEF también me lo puede diagnósticar, pero sería con varias tomas en dos semanas. Y ver si en promedio varía más de 20%. Pero sobre todo este flujo respiratorio máximo me sirve para monitorizar el asma en emergencia. Porque es sencillo su uso. Entonces, ya saben cómo diagnosticar asma. Muy bien. Seguimos con el caso de Augusto. Dice, Augusto fue denocicado de asma. Se le hizo su espirometría BF1 o para decir que tenía asma. Al presentar los siguientes síntomas. Tosis y disnia que le dificultan levemente sus actividades diarias. Diznia que lo despertó una vez la última semana. Sibilantes a la auscultación. La evaluación funcional reveló un patrón obstructivo reversible con un BF1 de 82%. O sea, hubo respuesta a los broncodilatadores. Acuérdense que el diagnóstico es clínico y funcional clínica. Había, ¿no? Todos, disnia, disnia, sibilantes. Muy bien. Puede ser asma. Se comprueba con espirometría. Prendiendo la prueba de reversibilidad. Y lo que tienen que mejorar, ya sabes, es más de 12% del BF1, más de 200 mililitros del broncodilatadores. Ya. Una vez que ustedes han diagnosticado la enfermedad, en este caso asma, ya saben, tienen que ver la clasificación de la enfermedad. Qué tan severa es la enfermedad en este paciente. Qué tan severa es. En toda enfermedad siempre hay grados, ¿no? Grado 1, 2, 3, lees moderado severo y eso porque es importante, porque la terapéutica cambia. Manejar asma no es tan fácil, no es que le dejas su betolín. Toma tu betolín y úsalo, ¿no? O sea, eso no es así. Depende de cada paciente. Bueno. ¿Cómo se clasifica el asma? Hay una clasificación que todavía está vigente, ¿ya? La guía GINA, que es la que nos basamos, el 2019, el 2020, ya no usa mucho esos términos intermitente, persistente, pero los usa como leve, leve, moderado, grave, pero es el equivalente, digamos, a estos grados. Intermitente, persistente, leve, persistente, moderado, persistente, severo. ¿Qué es lo que se ve en esta clasificación? Va a tomar en cuenta reporte de los síntomas. Reporte de los síntomas tanto diurnos como nocturnos. ¿Qué más va a tomar en cuenta? Uso de beta-2 agonistas. El uso excesivo de salud, amor, de beta-2 agonistas, asociado con exacerbaciones y con mortalidad. Algo que tienen que preguntar ustedes en entrevista de un paciente asmático es cuántos inhaladores se gasta por mes el paciente. Si te dice que se gasta más de uno o dos, es un paciente con alto riesgo de exacerbaciones y complicaciones incluso. Es una pregunta que tienen que hacerse siempre. Se ve entonces reporte de los síntomas diurnos, nocturnos, uso de los beta-2. La prueba de función pulmonar. ¿Cuánto es lo normal del BF1? Lo normal del BF1 es más de 80%. De 80% con respecto a que con... O que se ve según la edad, según el peso de cada paciente. Cuando les hablen de las pruebas de función pulmonar y les den un porcentaje, y a ese porcentaje es con respecto a que... Ese porcentaje se ajusta a cada paciente, según su edad, según su sexo, según su peso. Lo normal del BF1 debe ser de más de 80%. Entonces es una función pulmonar conservada, se puede aclarar. Es decir, entonces te ve síntomas, se ve función pulmonar y también te ve lo que son las exacerbaciones en el paciente. En caso de asma intermitente, por ejemplo, diurnos de vez en cuando, nocturnos menos de 2 por mes, uso de beta-2 agonistas menos de 2 veces por semana, más de 80% del BF1 tiene función pulmonar y observaciones menos de una vez al año, una vez, ninguna vez por año baja la emergencia. Una exacerbación, acuérdate, se define como la necesidad que tiene el paciente de acudir a un servicio médico en emergencia porque se han agravado sus síntomas. Tú puedes ponerte ansioso, te dan sibilantes, pero te pones tu salbutamón y no pasa nada, ¿no? Pero si ves que ya no puedes controlar eso, tú buscas un hospital para que te debulice. Esa es una exacerbación. Cuando los síntomas se agravan, cuando el paciente busca ayudar en un centro médico. Esa es la mente intermitente. ¿Qué más tenemos? Esa es la persistente. Miren, acá los síntomas diurnos ya aumentan un poco, ¿no? Ya son más veces por semana. También los nocturnos se presentan 3 a 4 veces por mes. Mayor uso de los beta-2 agonistas. La función pulmonar aún se mantiene en más de 80%. Pero el paciente ya tiene más de asalicaciones por año. Luego tenemos el persistente moderado. Los diurnos ya son diarios. Nocturnos son más frecuentes. Todos los días sus beta-2 agonistas. Acá la función pulmonar ya baja. El intermitente, el presente leve, se mantiene en más de 80%. Pero el presente moderado ya baja 60-80%. Se deteriora de la función pulmonar. Igualmente el presente presente de asalicaciones. El presente severo grave tiene todas las noches, todo el día. O sea, varias veces al día sus beta-2. Menos del 60% funciona pulmonar. Y también tiene asalicaciones por año. ¿Para qué me sirve saber si el paciente es intermitente, previsente moderado? Debe ser de la coherencia para enfocar. ¿Qué le voy a dejar a cada paciente? Este es el resumen de lo que les he mencionado. Ya saben, lo que se evalúa es síntomas diurnos sin necesidad de medicamentos. Llámese estos albutamol. Síntomas nocturnos y BF1. Acuérdense que el BF1 recién baja cuando es previsente moderado para arriba. El BF1 recién comienza a disminuir menos de 80%. Provisente leve intermitente, que son la mayoría de pacientes a una función pulmonar se conserva. En vez de conservación. Tienen todos los parámetros que se usan en cuenta para ver severidad. Síntomas diurnos, síntomas nocturnos, necesidad de medicación. Acuérdense de preguntar cuántos inhaladores se gastan por mes. Y función pulmonar. ¿Para qué? Ya les he dicho, la severidad es decir, es para enfocar la terapéutica. ¿Qué tenemos en la terapéutica? Tenemos dos grupos de fármacos. Fármacos de, digamos, de inicio agudo o de rescate. Que se usan sobre todo para las exacerbaciones que pueden presentar estos pacientes. Prácticamente, ¿cuáles han sido acá a la cabeza? Han sido los beta-2-agonitas de acción corta. Como salbutamol, fenotero. También tenemos como alternativas los anticoenérgicos inhalados. Por un muro de hipertropio. Como alternativa terapéutica. Y lo que se usa ahora, lo que se sugiere ahora es el uso de beta-2-agonitas de acción prolongada. Específicamente, el uso de formoterol. Digamos que los beta-2-agonitas de acción corta mantienen su vigencia para el asme exacerbado en emergencia. Para una crisis asmática en emergencia. Ahí mantiene el uso de estos fármacos. Pero para las exacerbaciones, puedes tú verlas ambulatoriamente. Llámese, digamos, te pones ansioso en tu casa. Ves una película chistosa. Comienzas con civilantes. Que no requieres ir a, digamos, emergencia. Ahí se sugiere que los pacientes usen formoterol. Se puede usar, y lo que se sugiere ahora es el uso de un beta-2-agonista de acción prolongada. Y específicamente formoterol. ¿Cuál es el otro beta-2-agonista de acción lara que ustedes conocen? ¿Se acuerdan? Aparte del formoterol, ¿qué otro beta-2-agonista de acción lara conocen? Salmeterol. ¿Y por qué usamos formoterol y por qué no usamos salmeterol para el manejo de la exacerbación? Miren, aquí está. Lo que pasa es que el formoterol actúa tan igual el rápido que el salbutamol. En cambio, el salmeterol actúa más lento. Y en un paciente exacerbado, yo quiero que actúe a eso. Entonces, el formoterol actúa igual de rápido que el salbutamol. Y lo bueno es que el formoterol es de acción larga, o sea, va a durar más tiempo. En cambio, el salmeterol no actúa rápido, no actúa más lentamente. Por eso que se sugiere el uso de formoterol en vez que salmeterol. Porque actúa tan igual de rápido que el salbutamol. Ahora, ¿por qué se sugiere ahora el uso de beta-2 de acción prolongada para las reacervaciones ámbulares en ese paciente? O sea, si tú eres asmático y antes usabas tu salbutamol en el bolsillo, el bentolín, eso ya no se sugiere. Se sugiere más bien que cargues tu formoterol. ¿Y por qué no salbutamol? Lo que se ha pensado es que hay un estímulo del receptor de salbutamol crónico. Y el estímulo crónico hace que ese receptor ya no se sintetice. Y si no desintetice, el paciente mismo que lo va a referir, que usa el inhalador y no le hace efecto. Entonces, ese estímulo crónico del receptor de salbutamol, el beta-2, hace que ese receptor ya no se sintetice. Y a la larga produce que el paciente ya no responda a esos fármacos. Y se ha asociado eso a mayor mortalidad y complicaciones. Ese efecto no se está viendo con los beta-2 de acción prolongada. Por eso que el enfoque terapéutico está cambiando en ese sentido. Y se sugiere ya para manejo de acervaciones lo que es formoterol. Aquí está, ya saben, formoterol actúa tan igual de rápido que salbutamol, lo cual no hace el salmeterol. Algo más que se puede ver con estos fármacos es la elevación de la frecuencia cardíaca. ¿De qué sepan los pacientes que usan salbutamol? El salbutamol son la línea negra y la línea con los círculos blancos es formoterol con presonía. Los pacientes que usan salbutamol, ¿qué es lo que se pueden quejar como este RAN, digamos, de forma constante? ¿Qué hacen? En taquicardia ocurrense. En taquicardia, exacto. Esa taquicardia, pues evidentemente ocurre con la meditación de salbutamol. Es un estuprán que puede ocurrir sin mayor complicación. Pero no se ha visto que eso ocurra con lo que es formoterol. Es esa elevación de la frecuencia cardíaca que es mucho menor para tal caso o no se presenta con formoterol. Otra razón quizás para preferir usar el salbutamol. ¿Qué más tenemos? Lo que les mencionaba. Uso de inhaladores y riesgo de hospitalización. Emergencia. Si un paciente dice que usa más de dos inhaladores por mes, aumenta exponencialmente su riesgo de hospitalización. Y el hecho que acude a emergencia por una crisis de asma. Acá está el número de inhaladores de acción corta como salbutamol en un mes. Uno, dos, tres. A partir de dos para arriba, el riesgo de que el paciente se hospitalice o acude a emergencia por asma y tenga alguna complicación, aumenta exponencialmente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que preguntar ustedes con algún asmático cuando inhaladores usa por mes? Si te dice que usa dos o más de dos, ya está en problemas este paciente. Entonces, ¿se acuerdan? El concepto actual es de que el uso crónico de beta-2agonistas, más bien acción corta, ojo, como salbutamol, me aumentan el riesgo de hospitalización en los pacientes, el riesgo de que acudan a emergencia, el riesgo de mortalidad también. ¿Por qué? Por un tema, pues, ya les he explicado que el estímulo crónico del receptor del beta-2agonista, salbutamol, así que no se sintetice y el paciente poco a poco va a sentir que ya no responde al salbutamol. Se pone, se pone, no hay ninguna respuesta. Se quiere evitar eso justamente con el formotero. Entonces, hemos visto fármacos para episodios agudos, fármacos de rescate. También tenemos lo que son los fármacos controladores. Acá a la cabeza, a la cabeza, primera línea, van a ser los corticoides inhalados. El que tú quieras usar, peclometasona, budesonida, fruticasona. También tenemos, y suelen asociarse a los corticoides, los beta-2agonistas de acción larga. A lo que sí se mantiene es que no se sugiere el uso solamente de corticoides inhalados. Siempre asociados estos a beta-2 de acción larga. Se mejora, acuérdense, la acción también de estos fármacos con su asociación. Por eso que el formoterol difícilmente lo encuentren solo, lo encuentran junto con bu de sonido. Encuentran esta asociación. Lo mismo está el meterol, lo encuentran con la fluticasona. Estos dos fármacos, corticoides inhalados y beta-2 de acción larga, son los fármacos que manejan al paciente a largo plazo. Hemos visto los fármacos que manejan el asma en el episodio agudo, en acertaciones, en caso de una emergencia. Muy bien, pero ¿qué es lo que yo quiero con el asma? No solamente sacarlo de la acción. Quiero hacer que el paciente a largo plazo se controle, a largo plazo me haga menos síntomas, a largo plazo no civil, a largo plazo no vaya emergente. Y ahí usa estos fármacos controladores. O sea, estos fármacos controladores el paciente los va a usar estando, entre comillas, sano. Y se le explica al paciente. Eso. Mira, en una semana probablemente la sibilancia, eso que te sigue el pecho, ya no lo tengas. Pero vas a estar usando estos dos de acá. Meclometasora, más uno más, para evitar que más adelante vuelvas a hacer otro episodio. Y se usan por bastante tiempo estos medicamentos. ¿Qué más tenemos? Tenemos antileucotrienos, anticolinérgicos de acción larga y otros más. Estos de acá son alternativas. Mi primera línea es colesinalados y vetados de acción prolongada. Los demás fármacos serán alternativas a lo que les he mencionado. Los antileucotrienos salieron en el año 2000 como la gran cosa. Salieron como que eran lo mejor, no voy. Bueno, se le comparó con los corticoides inhalados. Se dieron cuenta que con los antileucotrienos no pasaba nada. Ya, los corticoides inhalados seguían arriba. ¿Para qué pueden servir los antileucotrienos, por ejemplo? ¿En qué casos pueden ser buenas alternativas terapéuticas? Bueno, siempre tengo primera línea y tengo alternativas terapéuticas. ¿Cuánto se ha visto, por ejemplo, que pueden servir los antileucotrienos? Por ejemplo. ¿Qué me dicen? Antileucotrienos alérgica. Muy bien. ¿Qué más? Asma enducida por ejercicio. ¿Qué más? Asma por ejercicio, antileucotrienos alérgica. Y asma desencadenada por AINES. Acuérdate que los AINES minimen la ciclooxigenasa. ¿No? Y al inhibir la ciclooxigenasa, se potencia la lipoxigenasa que produce el antileucotrienos. Pero acuérdense, son alternativas terapéuticas de la línea, simples corticoides y beta-dosis en prolongada. Recordar eso. Miren. Más adelante les voy a hablar de la dosis de esos corticoides inhalados para que se den cuenta de cuánto vienen, cuando hablo de dosis baja, media, alta. Lo que más se va a usar acá, quizás en el MINSA, sea la betclometasona. La betclometasona, lo que se ve acá, viene de 250 microgramos por PAF, por cada PAF. Entonces, dosis bajas de betclometasona sería un PAF mañana y noche, de 500. Dosis media serían dos PAF mañana y noche, dosis altas, dos PAF pues cada ocho horas o más de dosis incluso. ¿Ya? Todos hay acá en el mercado, pero quiero que se den cuenta cuándo es que voy a hablar de dosis baja, media, alta. Esta dosis es por cada aplicación. ¿Ya? Por eso, cuando indiquen budesonía, indiquen budesonía, el inhalador, por ejemplo, viene de 200 y de 100. Entonces, tienen que saber, van a indicarle dos PAF, un PAF, dependiendo de cada dosis. Para que tengan en cuenta cuando les hable de dosis de estos fármacos inhalados, cuando es baja, media. Ya, como les mencioné, los beta-2 de acción prolongada, por lo general, vienen asociados a los corticoides. Tenemos la combinación del salmeterol con fruticasona, que es el seretí del comercial, y el simbicorno, que es la budesonida con el formoterol. Acuérdense que los beta-2 de acción prolongada no se indican solos. Siempre se van a asociar a los corticoides inhalados. ¿Ya? ¿Cómo se va a manejar el asma? Depende de la severidad. Ya saben, hay grado intermitente, leve, pervistente moderado, pervistente severo. Si es un asma intermitente, intermitente, tú por los signos, vas signos, lo catalogas como intermitente, ¿qué le vas a indicar al paciente? Un corticoide inhalado más formoterol. A dosis bajas, PRN, que significa condicional. O sea, el asmático intermitente antes, ¿qué le dejabas? Antes ya toma tu salbutamol y usalo cuando quieras usarlo. Ahora tú le vas a indicar corticoide inhalado con formoterol. La combinación usual que encuentran en el mercado es la de acá. Budesonida con formoterol. Condicional. O sea, cada vez que tengas sibilancias, úsalo, ¿no? No pasa nada. Si tú le arrancas al paciente cuando tú lo conoces, dices que tiene un asma persistente leve, ¿de acuerdo a sus síntomas? Le vas a indicar un corticoide inhalado a dosis bajas. ¿Qué significa dosis bajas? Ya sabes, dosis bajas. Peclometasona, acuérdate, viene de 250. Puede ser un PAF mañana y noche, 500 miligramos. Muy bien. Digamos que el paciente de arranque, tú lo evalúas, tiene asma persistente moderada. Le vas a indicar un beta-2 de acción larga con un corticoide inhalado. En esta ocasión, este beta-2 de acción larga puede ser ya sea salmeterol o formoterol. Ojo, en el asma intermitente, la combinación de corticoides con beta-2 es condicional, PRN. O sea, solamente cuando tienes síntomas lo usas. En asma persistente leve, moderada, se ve, la indicación va a ser horaria. O sea, en intermitente es condicional. Úsalo como tejidas mal, cuando sientas que tenés síbil, antes sí vivo de pecho. Pero en presente leve, moderada, se ve a que es horario. O sea, vas a usarlo todos los días. Mañana y noche, mañana y noche, mañana, tarde, noche, dependiendo de la dosis de los corticoides. En presente leve, corticoides inhalados a dosis bajas. Moderado beta-2 de acción larga con corticoides a dosis bajas. Ojo, acá puede ser salmeterol o formoterol, pero acá ya es de forma horaria. Cuando es condicional, acá se indica formoterol. ¿Por qué cuando es condicional, indico formoterol? Porque condicional significa que el paciente se lo va a aplicar cuando tenga síntomas. Y cuando tenga síntomas, el paciente, yo quiero que eso le pase rápido. Y saben que el formoterol actúa más rápido que salmeterol. Por eso que en intermitente yo uso formoterol. En pericente severa, ¿qué es lo que cambia? Igual, usa un beta-2 de acción larga, pero ya le doy dosis medias de un corticoide inhalado. Ya saben lo que significa eso. Y si no funciona, si no funciona esto que le he indicado, en el pericente severo grave, beta-2 de acción larga, corticoide inhalado, el corticoide inhalado lo voy a dejar a dosis altas y le voy a agregar fármacos por vía oral. Un corticoide por vía oral, sistémico, por varios meses. ¿Qué es lo que le voy a dejar acá? O sea, si este pericente grave, yo le inicio de arranque, beta-2 de acción larga con un corticoide a dosis medias, si no me responde, tengo que escalar y darle fármacos sistémicos vía oral. ¿Qué es lo que le voy a dejar? Una predizona, 7.25 miligramos vía oral por varias semanas. Por varias semanas, no una semana, 5 o 10 como la crisis, por varias semanas. Y ese paciente ya viene con su cuchillo, ¿no es cierto? Entonces, no es tan fácil que viene un paciente con asma, está en tu consulta y ya toma su salbutamol. Nada más. No. La indicación inicial va a depender de la severidad del asma. Ahora, ya saben, el asma intermitente es medicación condicional. Cada vez que tu pecho silbe, usas esto. En los otros pacientes, la indicación es horaria. Presente leve, moderado, severo, horario. Enfermo, sano, siempre usas. Pero el paciente te va a decir, doctor, pero si entre las dosis, digamos, tú indicas mañana y noche, si al mediodía tengo sibilantes, mi pecho silbe, ¿qué es lo que hago? Ahí usas medicación de rescate. Corticoide inhalado con formoterol. O sea, eso que usas en intermitente, lo puedes usar como medicación de, digamos, adicional en estos otros escalones, si es que el paciente presenta sibilantes. Hay una medicación horaria y una medicación condicional para sacarlo rápido desde el cuadro. Digamos que acá estoy usando como beta 2 de acción larga salmeterol con un corticoide. El salmeterol no puedo usarlo como medicación, digamos, aguda, ¿no? Porque estuvo lento. Ese paciente usará el formoterol con un corticoide, digamos, inhalado solamente cuando haya esos síntomas que tiene. Ya, esa es la forma entonces en que se maneja el asma al inicio. Vamos a seguir. Caso de Augusto. Dice, Augusto fue enocicado de asma catalogado como persistente leve. Persistente leve. Ya, luego de un mes de tratamiento con formoterol más budesonida, a demanda y budesonida, un PAF mañana y noche, acude a consulta. Refiere que tan solo se despertó una vez durante todo el mes por falta de aire y que fue necesario el uso de formoterol budesonida un par de meses durante el último día. La pregunta es si el tratamiento se va a cambiar con este paciente. O sea, acuérdense, si fue catalogado como persistente leve, Augusto, persistente leve, le corresponde esto. Le corresponde un corticoide inhalado a dosis bajas, que es lo que está recibiendo. Está recibiendo budesonida. Mañana y noche. ¿No? Eso vas a tomar, te lo vas a tomar. Eso quiero que luce siempre, le dices. O sea, mañana y noche, le dices usar. Y te pregunta el paciente, pero doctor, pero si entre las horas yo tengo sibilantes, mi pecho me sila, me agito. Ya. Si pasa eso, usas esta combinación. Esa combinación solamente cuando tengas sedaservaciones. Excelente. Entonces, para que quede claro, según la clasificación del paciente, yo le indico los inhaladores. Ya. Muy bien. Una vez que yo he indicado la medicación, ¿cómo sé que está funcionando? Igual, un paciente con diabetes, yo lo monitorizo cada 90 días, 3 meses con la hemoglobina glicosilada. Ya. Ahora, ¿yo cómo sé que este paciente hago? Lo que yo le he dejado, este formatorol budesonida y esta budesonida horaria, ¿es suficiente o tengo que pasar a otro escalón, digamos? ¿Cómo yo sé que está yendo bien? Eso depende de los síntomas que tenga cada paciente. Acuérdense de qué depende de la severidad del asma. Síntomas nocturnos, síntomas diurnos, uso de inhaladores, todo eso importa. Dice que se despertó una vez durante el mes. Que fue necesario el uso de formatorol budesonida un par de veces durante el último mes. A ver, vamos a ver. Ya saben entonces cómo saber la severidad del asma, porque de acuerdo a la severidad tú vas a indicar los inhaladores. En el caso de Augusto, ahora presente leve, le indiqué un corticoide inhalado. Ahora, ¿cómo sé que funciona? Acá viene lo que es nivel de control. Nivel de control en el asma. Esto me dice si el paciente está yendo bien o no con la medicación. Y eso lo voy a aplicar, tengo que evaluarlo con eso cada cuatro semanas. O sea, a este paciente anterior, yo le indico los inhaladores y lo cito en cuatro semanas. Dos días a cuatro semanas. Entonces, a las cuatro semanas yo lo cito y le pregunto. Por síntomas diurnos, por síntomas nocturnos, medicación de rescate y actividad diaria. Todo paciente al ingreso, al ingreso, a tu consulta, ingresa como no controlado. Primera vez que tú lo ves es como no controlado. Tú le dejas la medicación, los inhaladores, dependiendo de la severidad. ¿Y qué haces? ¿Se queda con eso toda la vida? No. Tú lo citas de dos a cuatro semanas. A las cuatro semanas lo citas nuevamente al paciente y le preguntas. Síntomas diurnos, nocturnos, medicación de rescate y actividad diaria. Y el paciente tiene que alcanzar esto, que esté acá, controlado. No tiene que presentar ninguno de los síntomas. Si el paciente al mes de la terapéutica que tú le dejaste todavía no está controlado, o sea, todavía está parcialmente controlado, o lo que es peor, no controlado, tiene que cambiar la medicación. O sea, no puede quedarse con lo mismo, ¿ya? Acuérdense que en el caso de Augusto se despertó durante el mes por falta de aire y fue necesaria su medicación de rescate. Un paciente para que esté controlado no debería despertarse, no debería tener síntomas en la noche, no debería tener síntomas en el día y no debería usar medicación de, digamos, aguda en el día. Si el paciente aún persiste con esos síntomas, es un paciente que no está controlado, o es parcialmente controlado o no controlado. En el caso de Augusto, parece que tuvo síntomas nocturnos, usó su medicación de rescate, estaría ese paciente como parcialmente controlado, pero aún no controló. Si aún no ha controlado, el paciente aún persiste en el caso de Augusto se despertó en el día. Gracias. 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 Ya sabes, primero se evalúa la severidad, te dejas los inhaladores al paciente según su severidad y cada cuatro semanas tú vas a ver si modifico o no la medicación. Cada cuatro semanas yo evalúo al paciente con la tabla de nivel de control. Bueno, digamos que Augusto estaba catalogado con una persistente leve. Persistente leve debería ser en el paso 2. Si a las cuatro semanas no controla Augusto, no controla con esa tabla, debo pasar al paso 3. O sea, sigo con los corticoles inhalados y ya le agrego un fármaco de acción larga. Pero acuérdense que esto ya son de forma horaria, ya no solo condicionales. Igual a las cuatro semanas el paciente no controla, tengo que pasar al paso 4. Y si no controla, al paso 5. Ya saben que el paso 2, 3, 4, 5 los inhaladores se dejan de forma horaria. En cambio el paso 1 es condicional. Si en el paso 2, 3, 4, 5 el paciente dice, doctor, yo me pongo un inhalador mañana y noche, pero al mediodía presento otra vez si vio de pecho. Hay medicación para un cuadro, digamos, agudo en ese paciente. Se usa corticoles inhalados más formoterol. Ya sabes que formoterol se usa, no es almeterol porque formoterol actúa rápido. Entonces no es tan fácil el enfoque terapéutico del paciente asmático. No es que le dejas su ventolin y te vas y se acabó el asunto. No, no, no. Se deja según la severidad de cada paciente y se modifica la medicación con el tiempo. Como en cualquier enfermedad, como en diabetes, como en hipertensión. En diabetes le dejas dar medicación y con sus controles cada 90 días, tú ves si le agregas un segundo fármaco, si le haces algún otro tipo de intervención. Ahora, dice, Augusto, ya sabes que tiene asma, se manejó con budesonía más formoterol. Lo clásico, ¿no? Te preguntas, doctor, ¿por cuánto tiempo voy a recibir la medicación? Ya, ya lo que debemos informar también a los pacientes, al diabético, al hiperfeso, de por vida, de por vida, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa? Dice, si se quedó en el segundo paso, puedes considerar suspender los inhaladores si el paciente persiste 6 a 12 meses asintomático y no tiene factores de riesgo. Los factores que les he mencionado. O sea, si estás en este paso 2, o sea, si eres un persistente leve, presente leve, te has quedado ahí y estás muy bien con eso, vas a considerar suspenderlo si estás 6 a 12 meses sin síntomas, asintomático. ¿Qué significa considerar en medicina? Ve tú si lo haces o no. Depende de cada paciente, depende de el médico finalmente. Pero si estás en los pasos 3, 4, 5, o sea, es una persistente moderada para severa y peor, suspenderlo quizá no sea la alternativa. Lo que vas a considerar es reducir la dosis de los inhaladores. Bájalos al 50% de los corticoides si el paciente persiste sin síntomas. Eso lo puedes considerar cada 90 días, por ejemplo. Entonces, digamos, de que estabas en el paso 4, 5 con fármacos a media dosis, puedes bajar al paso 3, digamos, cada 90 días, cada 3 meses, según los controles. Incluso, si el paciente tiene asma persistente moderada, severa, algunos sugieren que nunca se suspendan los inhaladores. Tienes que tú, lo que sí puedes hacer es disminuir los inhaladores en el tiempo, sus dosis, pero una suspensión no, porque siempre el paciente va a tener riesgo de exacerbación. Eso es algo que tienen que informar a los pacientes, que esos inhaladores lo que van a hacer es evitar que el paciente haga las acervaciones en el tiempo. Si es que este paciente ha estado recibiendo corticoides sistémicos, ya saben que el paso 5 corresponde a dar 7.5 miligramos por varias semanas, meses, lo que se puede considerar es suspender eso, pero más bien aumentarle la dosis de los fármacos inhalatorios. Entonces, en muchos pacientes los inhaladores nunca se suspenden. Lo que vas a hacer es bajar la dosis cada 90 días, cada 3 meses. En los pericentes leves, tú puedes considerar suspender, le dices, si 6 meses a 12 meses tú estás asintomático, pudo suspender. Ahora, ¿cómo hacemos con aquellos pacientes con asma de comportamiento, digamos, estacional, los asmáticos que en cambio de clima siempre sufren? Bueno, si eres de esos pacientes, un mes antes, un mes antes de lo que ya sabes que te va a suceder, o sea, un mes antes de la primavera ahí, comienza con tus corticoides inhalados. Si haces eso, y lo mantienes por 90 días, por lo menos un poco más, lo que te debería suceder en cambio de clima ya no te va a pasar, ya no vas a tener las acervaciones. Eso también se puede reconsiderar. Entonces, en este caso ya saben cómo es que se manejan a largo plazo estos inhaladores. A ver, Augusto fue un ciclado de Ásmeca, pero lo hablaba como inicialmente como presente el E. Pero al no tener un adecuado control se le regó al meteorol. Durante tres semanas no presentó síntomas, sin embargo, justo antes de su control presentó un resfriado. Lo que un día después le desencadenó una acervación que le dio a emergencia. Acuérdate que una de las acervaciones síntomas regodizados que hacen que el paciente busque un servicio de emergencia o urgencia, ¿no? Que no lo puede ver eso en casa, porque seguramente tú usaste tu formoterol, pero no pasó nada, entonces no me gira la pala para la emergencia. Ahora, ¿cuál será la medicación en una acervación aguda de asma? Si yo les pregunto, ¿cuál es el fármaco de elección en un asma agudo desacervado? ¿Qué me respondió? ¿Qué me respondió en un asma agudo desacervado? 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 Bueno, obviamente, oxígeno, metodosación corta, corticoides sistémicos, anticoinérgicos, inhalados, adrenalina, flotamagnesio, aminofilina, etcétera. ¿Cuáles de acá sirven? Sirven esos de acá. Y por ahí, sulfato de magnesio. ¿Cuál es la única indicación actual de adrenalina en asma? Si ustedes leen preguntas muy antiguas o referencias muy antiguas, se darán cuenta de que adrenalina se usaba mucho en asma hace tiempo. Actualmente no se usa. Actualmente se usa adrenalina en asma inducido por angiodema o que va junto con angiodema se puede usar. Entonces, en asma asociado a angioedema o anafilaxia, se puede usar adrenalina. En esos casos no más. Onde sales a comer sushi y te enronchas y te vienes sibilantes, podría usar adrenalina. Nada más en esos casos. Vamos a ver cómo se maneja un asma en emergencia. Ya saben que el oxígeno suplementario se da solamente en pacientes que tienen saturación menos del 93%. El objetivo es que se saturen a ese nivel. Los fármacos de primera línea en asma aservados van a ser los beta 2 de acción corta. ¿Cuál? Salbutamol, fenoterol. Salbutamol. Ahora, ¿cuánto le ponemos de dosis de salbutamol? Ahora, si ustedes leen la guía del GINA, te dice que el salbutamol puede ser en nebulización o puede ser por aerocámara. Ya, puede ser por nebulización, que es lo que usamos en el hospital, o puede ser por aerocámara. Si estás en el hospital, usa lo que es una nebulización. ¿Ya? Si no tienes eso, estás en tu serum, ni oxígeno tienes, puedes usar aerocámara. Teóricamente son equivalentes. ¿Cuánto es la dosis que ponían ustedes de salbutamol? Cuando indicaban en un paciente asmático, los que han visto en asma, los que han hecho internado, están haciendo internado, ¿cuánto de salbutamol le indican a los pacientes que tienen asma para nebulizarlos? ¿Cuántas gotas? A ver, ¿cuántas gotas? ¿Indicas tus nebulizaciones en un asmático? ¿Cuántas gotitas le pones en el nebulizador? ¿Cuántas gotas tienen que ser? El salbutamol viene de 5 miligramos por mililitro. Y la pregunta que les digo es, ¿cuántas gotas tiene un mililitro? A ver, ¿cuántas gotas es que pone un mililitro? Muy bien, 20. La dosis debe ser de 2.5 a 5. O sea, ¿sería eso cuántas gotas? Sería de 10 a 20 gotas, ¿no? De 10 a 20 gotas, o sea, 10 a 20 gotas por nebulización. Si tú ves a alguien que le deja 5 gotas, es una dosis subterapéutica, o sea, no va a ser nada ahí. Debe ser de 10 a 20 gotas. Ojo. Notor, ¿no tengo nebulizador? Bueno, PAF. 4 a más PAF por aerocámara. Se dejan al paciente cada 20 minutos por una hora. Esas nebulizaciones. O sea, 20 gotas cada 20 minutos por una hora. Alternativa, fenocerol también tenemos. Acuérdense. ¿Qué más tenemos para asmen acervado? Adenerina acuérdense solamente en asma asociada en afilaxia o angiedema. Nada más ahí se pone en su cutáneo. Corticoides sistémicos. Sistémicos. Sistémicos me refiero a vía oral o vía parenteral. ¿Qué se prefiere? Se prefiere la vía oral. La vía parenteral solamente se usa si el paciente no puede ingerir. O sea, está tan agitado que no puede ingerir nada. ¿Qué se deja de corticoides? Se deja una premisona. 50 miligramos cada 24 horas o su equivalente por vía endovenosa parenteral. Y se deja por lo menos por 5 días. Todo paciente que ha ocurrido a emergencia y que lo has nebulizado debe irse de alta con su premisona. ¿Por qué? Porque si solamente le das de alta con inhaladores y no le das estos corticoides sistémicos, más tarde el paciente va a regresar a tu guardia. Este corticoides sistémico, ¿tú le dejas para qué? Para que el asma no haga exaservaciones nuevamente. O sea, tú lo vas a sacar de la crisis asmática con el beta agonista. Con eso tú lo sacas de la crisis. Pero para evitar que vuelva a entrar en crisis, y para evitar que vuelva a regresar a tu guardia, tú le dejas estos antifrimanteros sistémicos. Una premisona 50 mg vioral o su equivalente para entrar por lo menos por 5 días. Esto evita que el paciente vuelva a entrar en exaservaciones. Tienes que dejarlo siempre con eso. Porque si no, el paciente va a regresar a la emergencia. ¿Qué más se puede usar en asma exacerbado agudo? También se pueden usar en corticoides inhalados. También se pueden usar en asmas, sobre todo severos graves, se pueden usar. A altas dosis, en la primera hora, también se pueden usar. ¿Ya? Pero solamente en casos severos, sobre todo. Una alternativa terapéutica que también se usa junto con salbutamol, sobre todo en casos severos, ya saben, son los anticolinérgicos. Como le digo, asociados a salbutamol en asma moderada severa, sobre todo. Sulfato de magnesio. ¿En qué han visto que se usa? Sulfato de magnesio. ¿En qué patologías han visto que se usa? ¿Cuándo han visto que usamos sulfato de magnesio? Eclancia, preclancia. Muy bien, ya. También se puede usar en asma. En asma se puede usar. En asma severo se puede usar. Se pone un ampollo de sulfato de magnesio al 20% en un volutrol y se pone por vía endovenosa en una hora. Ahora, ¿qué hace el sulfato de magnesio en los asmáticos? El sulfato de magnesio me mejora la acción de los broncodilatados. Esa es su función. Y solamente se pone una sola vez en asmáticos severos, volviendo a ellos. No recomendado en crisis asmática, por ejemplo, van a buscar por ahí helio, antidecotrienos, vetados de acción larga, por ejemplo, para crisis asmática no se usa. Antióticos tampoco se usan. Entonces, hemos visto lo que es el asma agudo y también ya hemos visto el paciente, digamos, ambulatorio. En este cuadro acá se resume cuál es el enfoque terapéutico en emergencia en los diferentes, digamos, escenarios de asma. Acá tenemos un paciente con crisis asmática leve a moderada. Tenemos, digamos, por síntomas signos, se puede decir que es leve a moderada. Por ejemplo, acá te habla frase, este sí está acostado, no está tan agitado. Recuerda que no más de 120, satura más de 90 ya. Pero recuérdense que el parámetro más objetivo para valorar la crisis asmática es el PEF. El PEF se tiene por la flujometría. Y el punto de corte, acuérdense, es 50%. Si un asmático en crisis tiene un PEF más de 50%, es leve a moderado. Si tiene menos de 50%, es la crisis asmática severa o grave. ¿Qué es lo que hacemos en una crisis asmática leve a moderada? De elección son los osbetados agonistas de acción corta. Según tamol. Ya saben, a dos y diez a veinte gotas. Cada veinte minutos por una hora. Los que van a sacar al paciente de la crisis van a ser estos fábricos. Y yo le dejo una premisona, 50 miligramos y oral ocio equivalente para evitar que la crisis tenga recurrencias. ¿Ya? No se sugiere el uso por vía parenteral. ¿Ya? La vía parenteral solamente se reserva para un paciente que no tolera la vía oral. Acuérdate que el objetivo de los corticoides no es sacar al paciente de la crisis. Lo saca de la crisis y los betados. Los corticoides se dejan para que el paciente recurra en sus crisis. ¿Qué vamos a considerar acá? Hipratropio. ¿Qué significa considerar betus y los asomos? Para que la crisis amática leve moderada basta con betadosis y sus corticoides. Acuérdate que la indicación es que se dé la dosis de estos betados agonistas. Cada veinte minutos, una hora, ya sabes, son diez a veinte gotas. Y a la hora tú deberías rebolar los síntomas, que el paciente se sienta mucho mejor. Y se sugiere que también se evalúe lo que es el pez. Si el pez de lo que estaba entre cincuenta y decente está más de cincuenta ochenta, suficiente se puede ir de alta. Y en el alta siempre recuerda considerar los cortico-orales. Cincuenta miligramos de prensura bioral por cinco días. Porque si no, el paciente va a hacer recurrencia de la crisis. ¿Qué es lo que cambia una crisis amática severa? Este paciente tiene cierta clínica, ¿no? Abra algunas palabras, se siente escorvado, frecuencia respiratoria muy incrementada, paquicárdico, hipocémico. Este paciente tiene un pez, sí, menos del cincuenta por ciento. A este también le doy betados de acción cortas, albutamol, como les he dicho. Si le doy hipotropio, de todas maneras. Acá voy a considerar fármacos parenterales. Porque quizá el paciente esté tan agitado que no puede ingerir nada. Y acá considero, sí, como les dije, sulfato de magnesio. Una sola dosis endovenosa. Recuerden que el motivo es que se mejora la broncodilatación. Y también se va a considerar altas dosis de un corticoide por día inhalatorio. En la primera hora. Se considera en el asma también severo. Tienen que estar atentos en este paciente ante los signos de hipercapnia. Acuérdense que el aga en el asmático, el aga va a ser variable. El aga leve a moderado va a tener hipocapnia. Tiene hipocapnia. Tiene alcalosis respiratoria. Porque en el asma leve a moderado, el bronquio aún no se ha cerrado. El bronquio está, digamos, abierto. Entonces, el agiólo se hiperventila. Entonces, este paciente leve a moderado va a tener hipocapnia. Pero cuando ya es una crisis asmática severa, el paciente va a presentar hipercapnia. Y hipercapnia, acuérdense, es sinónimo de acidosis respiratoria. Entonces, el aga en el asmático va a ser, no es, digamos, único. Y va a cambiar según la severidad de la enfermedad. Más males desampoderados es en hipocapnia, alcalosis respiratoria. Más severos es en hipercapnia, acidosis. La cosa que tiene que estar atento ante los signos de hipercapnia. Por ejemplo, los signos de acidosis respiratoria son somnolencia, confusión. Y a la oscultación, teóricamente, tú no oscultas nada. Porque tanto tiene el aire que no deja pasar, no deja ni entrar ni salir al aire, ¿no? El toraxilente. Tú le dices al interno, quiero que me oscultes al paciente con asma. No, no, este, escucho nada, doctor. Ah, ya, entonces ya está bien. No, no, no. Acuérdense que estos pacientes con un toraxilente se consideran un asma con posibilidad de fallecimiento y es indicación de intubación, ventilación mecánica, incluso. Entonces, hemos visto el enfoque del paciente asmático, tanto ambulatorio como en emergencia. No es tan sencillo dejar inhaladores y que se vayan. Depende de la severidad. Hay que consultar cada cuatro semanas. Y también tiene que estar atentos a la suspensión del inhalador. Algunos van a recibirlo de por vida. Bajarás la dosis. Ah, pero si está ente leve, pues considera suspenderlo. Si seis meses, por lo menos, estás ante un paciente asintomático. Y acuérdense también cómo se maneja el asma en emergencia. La dosis, me importa mucho de esa botamol. Han visto que son de diez a veinte gotas. De diez a veinte gotas que tienes que usar. ¿Verdad? No son cinco gotitas. Y acuérdense que el manejo básico es beta 2 más una premisona, 50 miligramos de oro, o su equivalente por una semana. Lo que va a sacar la crisis al paciente es el butamol. Lo que va a evitar que el paciente regrese a emergencia es el corticoide. Y eso siempre, siempre tienes que indicar. No sé claro qué es la última diapositiva. Ah. También siempre es bueno que evalúen los factores de riesgo de mortalidad en todo paciente. Estar atentos a esto, ¿no? Eh. Acuérdense casi fatal. O sea, que tenga hipercapnia. Mira. Actualmente, tenemos que no usar bien los inhaladores ni indicarlos bien. Es, pues, algo grave, ¿no? No se... No pueden ver pacientes asmáticos que solamente se manejen con un salbutamol, ¿no? Ya saben que eso depende de la severidad en cada caso. Ya saben, siempre preguntar por sobreuso de bronco y las tareas de acción cortas. Pregunten, ¿cuántos inhaladores te gastas por mes? Si te dicen más de dos, te hacen problemas. El paciente tiene riesgo de mortalidad incluso. Historia de enfermedad psiquiátrica, ansiedad, por ejemplo. ¿No? Pobre adherencia a los inhaladores. Eh... Eso sería todo. Espero que hayan entendido. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro?